Su médico de cabecera tenía razón. La masa está sobre el lado pequeño. Se confirmará con más imágenes, pero puede tratarse con medicación. Sin cirugía. Bueno, mi prometido se aliviará. Le preocupaba que me viese como Frankenstein. O que pueda morir. ¿Cuándo es el gran día? Junio. ¿Ha lidiado con la planificación de una boda, además de un tumor pituitario? Mereza una medalla. En su historia clínica, por otro lado, se registró como mujer. Debe ser por el Papa Nicolau. Hay que transactualizar el sistema. Respire. Lo actualizaré para poder seguir adelante. Confirme su género y pronombre. Hombre y el agradecido. El sistema es el que tiene problemas. Acaban de subir las imágenes de esta mañana. En solo dos semanas, el tumor duplicó su tamaño. Su menina de 34 años, Sarah Norton. Taquicárdica y delirante. Doctor Gering, actualiza vitales. Doctor Walk, extracción de sangre y análisis completa. Pupilas dilatadas, pero reaccionan. Señorita Norton, ¿huele a que ha fumado marihuana? No, solo recibió un envío en el dispensario. Prueba de THC y toxicológico. Yo la vendo. ¡No la uso! Hazlo. Presión alta, 180-115. Podría explicar el delirio. Sí, suena alta. La medicina la tengo aquí. Siempre la tengo. No, guarden. Esa no es. Sube la presión. 210-120. En el Aprilat, 1-25 intravenoso. Señorita Norton, ¿cómo se llama su medicamento? Llámame, Sarah. ¿Ves? Aquí está en esto. Ok, olvida la medicación. No tomará nada. Es hipertensión crónica sin tratar. Y si no, si toma diuréticos para la presión alta, si es insuficiencia renal. Sufre una crisis hipertensiva. ¿Y si usamos inhibidores de ARV sin interacción de drogas? El inhibidor de ARV actúa lento. Le doy inhibidor de ACE. Ya está bajando. Sí. Bien hecho. El presupuesto de gastos. Sí, el PDF sigue en mi casilla de entrada. Intento ignorarlo. Así que, por lo tanto, ¿viene de visita? Solo vengo a ver cómo estás. Estoy bien. ¿Y usted? Yo estoy recuperándome del año, como todos los demás. Pandemia, segunda ola. Estuviste aquí todo el día, todo el tiempo. Debió agotarte. Bueno, es parte del trabajo. ¿No estás estresada o distraída? Estoy cansada. De acuerdo. Tal vez debas tomarte un descanso. No. Pero gracias. Estoy bien. No te ves bien. ¿Algún inconveniente con mi rendimiento? No, haces un gran trabajo. Entonces, ¿por qué esta conversación? Porque estoy preocupado por ti. Porque otras personas están preocupadas por ti. No debe avergonzarte tener problemas. ¿Sabes qué sería raro? Bueno, si no tuvieses ninguno. Si tienes que ver a alguien, el hospital cubrirá el costo. Genial. Pagará mis cuentas. ¿Y el daño a mi reputación? ¿Quién se encarga? No creo que ver a un terapeuta pueda afectar tu carrera. Lo dice alguien blanco. Ok. El derecho a la privacidad existe por una razón. Nadie tiene que saber. Gracias por haber venido. ¿Cómo se siente? Bien. Me sentiré mejor cuando sepa por qué terminé aquí. Tuvo una crisis hipertensiva aguda. Ya sé que soy de presión alta, pero tomo una medicación para eso. Tal vez ya sepan cuál es. No hay medicamento. Hay que hacer un ecocardiograma y confirmar que su corazón esté bien. No hay problema. Tengo un 10% de descuento comprando en Z y B todo natural. Yo soy Z. B es mi socio Bill. ¿Está rodeada de marihuana todo el día, pero no toca esta cosa? ¿Cómo? ¿Por qué? Nunca ha sido lo mío. Ese nombre siempre me confunde. Clortalidona. Es para hipertensión. Sí, la botella está llena. ¿Hace cuánto que la ingiere? Unos seis meses. Vuelvo a llenarla. La llevo conmigo. Sonríe. Me inclina la cabeza. Ahora sonríe él. Carcajadas. Oh, de acuerdo. Sí. Adiós. Río Guterres, 29, masa pituitaria, pasó de medicamentos a posible cirugía. Así que, conversando con la nueva residente de radiología. Quería la opinión de la doctora de Sousa de un intrigante conjunto de escaneos. Es muy talentosa. Ella te atrae. No. No me atrae. Amo a Lía. Ambas cosas son mutuamente excluyentes. La sangre del señor Gutiérrez tiene niveles altos de prolactina. La glándula pituitaria produce la prolactina. El tumor podría segregarla. O el tumor podría reaccionar a niveles altos de hormonas producidas en otra parte. El paciente es un hombre transgénero. Ultrasonido. Avanza la sonda hasta que veas las cámaras cardíacas. Tal vez tenga hipertensión secundaria por una enfermedad vascular renal. No es eso. Su creatinina es de 1.2. El IFG está normal. Eso lo haría difícil, pero no imposible. También explicaría por qué sus medicamentos no funcionaron y por qué mejoró cuando recibió el inhibidor de ACE. O algo más simple. No toma sus medicamentos. La válvula se ve normal. ¿Debo pasar a la vista bicameral? Sí. No hay razón para creer que miente. Parece decir la verdad sobre la marihuana. No hay THC en su sangre ni orina. ¿Podría estar mintiendo sobre otra cosa? El ventrículo izquierdo está engrosado, lo que es consistente con hipertensión sin tratar. Suben los latidos. El gasto cardíaco está bajando y el volumen sistólico. Es un choque cardiogénico. ¿Me permite hacerle un ultrasonido abdominal? ¿Por un tumor cerebral? Mel es mi prometido. Eli Simpson. Cuando supe el resultado del escaneo irrumpí en el castillo. Mi héroe. Los niveles de prolactina son altos. Podría ser por el tumor, a menos que otra condición provoque el crecimiento del tumor. ¿Qué es lo que aumenta la prolactina? ¿Cree que esté embarazado? No puede ser. Toma testosterona. Excepto por el mes pasado. Olvidé tomar mi dosis antes del viaje. Pero no hay forma de... Está embarazado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!